La motivación para hacer este cortometraje son principalmente dos. Primero, como equipo que venimos trabajando ya hace muchos años en el área teatral, solo dedicado al teatro, decidimos aprender y conocer el mundo del audiovisual. Esta es nuestra primera realización con la que estamos conociendo este mundo, disfrutándolo, entendiendo cómo funciona. Entonces nuestra primera motivación, mi primera motivación es aprender. La gran motivación personal y de la gente que trabaja en esta producción es poder concientizar a la gente, poder tocar temáticas sociales, problemáticas sociales no solo de Latinoamérica sino que del mundo y poner estos temas en la palestra, que la gente no los olvide. Porque sigue pasando el bullying, sigue pasando como muchas otras cosas, más en nuestras casas, en nuestros colegios, en nuestra sociedad. Y este equipo de trabajo se ha caracterizado desde su nacimiento por tocar temáticas de carácter social, de carácter político, y esa siempre va a ser nuestra motivación. La producción fue bastante difícil filmada en mi país o en esta zona del mundo. Es bastante complejo si uno no tiene dentro del elenco alguna persona famosa, o si es que no tiene algún conocido político. Es bastante difícil poder conseguir fondos, da igual si tienes talento o no tienes talento. Nuestra producción fue compleja. Nosotros para poder reunir dinero para los equipos, para los actores, para la comida, tuvimos que hacer rifas, hacer sorteos, sorteos de premios que nosotros fuimos incorporando, pidiendo donaciones finalmente para poder trabajar. Al menos esta producción nosotros tuvimos que recurrir a nuestros amigos, directamente pedirles dinero, pedirles apoyo, mucha autogestión. Como grupo siempre hemos sido autogestionados, porque es realmente difícil. Es realmente difícil en Chile, en mi país, poder hacer cine, poder hacer trabajo audiovisual. Es bastante caro y los dineros, me imagino, como pasa en muchas partes del mundo, siempre se los llevan las mismas personas. Hay poco espacio para talento nuevo, hay poco espacio para talento joven. Así que esta producción se hizo con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho pulso, mucha solidaridad, poco dinero y con cero apoyo de la organización, del Estado. Creo que estamos lejos de poder conseguir algo así. Es muy difícil, en mi país al menos. Para mí, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el papel fundamental del cine en la sociedad? Es educar, educar a través de la entretención, a través de cualquier estilo, cualquier género de teatro. Creo que el cine para mí es educación, es visibilización. Creo que el cine desde su origen ha tenido bastante significado en cómo retratar, cómo conocer distintos espacios, distintos lugares, distintas culturas. Creo que el cine es, en esta era, y me imagino yo que es la que viene, el cine va a seguir siendo el medio que nos va a poder permitir saber, conocer, entendernos y completarnos como sociedad. Creo que el cine juega un rol fundamental. Gracias al cine, muchas culturas han adoptado ciertas características, ciertas formas de ser, ciertas formas de vestir. Creo que el cine es una herramienta fundamental cuando se utiliza con la responsabilidad que eso requiere. Me gusta mucho cualquier género, cualquier estilo. Creo que es válido, respetable, pero en mi caso lo tomo como una herramienta, como una responsabilidad para mejorar como país, como sociedad, culturalmente, emocionalmente. Creo que es una gran herramienta de educación. ¿Cómo veo el cine en esta era de streaming, de mucha tecnología, de una velocidad que no terminamos de aprender algo y sale ya una herramienta nueva? Yo creo que el cine siempre ha sabido adaptarse. Creo que el cine va a tomar lo mejor de cada una de estas nuevas herramientas para poder potenciar las ideas de sus creadores, para poder potenciar el cómo contar, relatar, mostrar una historia. Creo que los cineastas han sabido adaptarse en todas las épocas. Creo que esta no va a ser la diferencia. Creo que toda la nueva tecnología que está apareciendo va a hacer que el cine se vuelva algo mucho más rico, pero creo que el cine jamás va a perder su esencia, jamás va a perder su origen, jamás va a perder esa textura. Y lo más importante, creo que el cine, independiente de todas las tecnologías que puedan aparecer, creo que nunca va a perder algo muy importante que es la cabeza, la mente, la idea, el sentimiento de una persona. Yo creo que las nuevas tecnologías vayan a erradicar eso y tenemos que estar atentos. En mi caso estoy recién aprendiendo y ya tengo que estar atento a todas las tecnologías que aparecen para saber cómo las puedo utilizar a mi favor, si es que las quiero utilizar. Creo que una instancia híbrida en un festival de cine solo trae beneficios. Creo que ayuda a que personas como yo, que no tienen recursos para poder comprar un pasaje a otro continente, a otro país, puedan estar presentes igual mostrando su trabajo. Creo que la forma híbrida va a ser y está haciendo que se descubran nuevos talentos, nuevas personas, nuevos trabajos, nuevos equipos. Creo que ha abierto una puerta a muchas personas que por distintos motivos, muchas veces económicos, de repente por miedo, por desconocimiento, está ahí y no puede mostrar su trabajo, no puede competir, no puede entrar a circuitos de cine que antiguamente estaban solo cerrados también para algunas personas. Creo que la forma híbrida trae estos beneficios y abre muchísimas puertas. Sin el sistema híbrido yo al menos no hubiera podido estar presente, entonces creo que hay beneficios. Me imagino que los festivales de cine en algún momento tendrán que hacerse cargo también de cómo poder mezclar estos dos ámbitos. Creo que las personas que están en la forma virtual, de alguna forma debieran encontrar el apoyo, ya sea en sus países, ya sea a través de los festivales, de distintos recursos, de poder igual estar presente en alguna instancia. No hay nada más enriquecedor que un festival presencial en donde uno pueda compartir, donde uno pueda conectarse con otra persona, aprender de otra persona, vivir el cine en su manera más original. Creo que ambos sistemas son beneficiosos, pero en algún momento hay que encontrar la forma de poder ayudar. Actualmente estamos compartiendo este cortometraje llamado Somos Bullying, pero no es nuestro primer, primer trabajo. Antes de grabar este corto, nosotros grabamos como equipo una película. Nosotros estamos en el proceso de postproducción de una película llamada Herencia, de la que Latinoamérica dejará a sus hijos. Y ese trabajo esperamos poder compartirlo ya el próximo año, poder insertarlo en el circuito de festivales de cine para que lo conozcan. Es un trabajo sin ninguna pretensión, sin ninguna expectativa, más que el de poder compartir lo que para nosotros hace mucho tiempo fue una obra de teatro, poder pasar ese guión a un guión cinematográfico, gracias a nuestro camarógrafo, editor y guionista que trabaja en nuestro equipo, poder transformar esta obra de teatro en una película que nos habla de la problemática de Latinoamérica en general. Que quizá es una problemática universal. Yo creo que cualquier persona puede sentirse identificado. Es un drama bastante entretenido, con personajes muy folclóricos, muy típicos de nuestro país. Así que esperamos pronto poder tenerla. Estamos ansiosos ya de poder compartir ese trabajo que sin duda ustedes van a ser uno de los que lo van a conocer primero. Así que aprovecho de darles las gracias por la invitación, por este espacio, las gracias por los premios, por considerarnos y por abrirle espacio a cineastas, a jóvenes. Y cuando digo jóvenes no me refiero a su edad, sino que me refiero a personas que estamos recién entrando a este medio, recién aprendiendo y por supuesto manteniendo la calidad en el trabajo de grupos de directores que ya llevan muchos años en esto. Así que les doy las gracias, espero que nos veamos pronto y sin duda vamos a compartir con ustedes nuestra primera película en el ambiente. Muchas gracias.